¿Qué de cosas? A ver, la primera porque en la segunda... ¿Es la primera? ¿Cuál era? Me queda la segunda. ¿Cómo dijiste los 10 temas? Ah, los 10 temas. Había 20 canciones en mayor o menor grado de desarrollo. Por ejemplo, escogimos estas 10 porque pensábamos que tenían una coherencia, una unión. De hecho, la conceptualización muchas veces viene cuando has desarrollado el trabajo y cuando has desarrollado las ideas y cuando has desarrollado las canciones. Empiezas a unir puntos, a unir hilos y a decir, pues es que estamos en estas. Por así decirlo, o sea, es como... Tenemos estas canciones y creemos que el disco puede ir por aquí, el disco va de esto. Entonces, fueron esas 10. Sí es cierto que llevamos un par de comodines a Hansa, pero eran como comodines, como por quitarte el nerviosismo un poco por si fallaba alguna o hubiera un cataclismo nuclear, ¿no? Pero no hicieron falta que salieran, estaban ahí, no salieron ni a calentar en banda, la verdad, y se quedaron. Y luego todo esto que me hablas de los referentes, ¿no? No sé, nosotros no queremos ni nos gusta ser referentes ni abanderados, como nos ponen muchas veces en los titulares, en las crónicas y demás, ¿no? Bueno, nosotros al final, pues eso, somos seis amigos que partieron de un instituto, que se dedican a la música y que poco a poco han ido trazando su carrera de la manera más honesta y más digna que hemos podido, ¿no? Y haciendo camino con las herramientas también que hemos concebido y creado para ello, ¿no? Como pueda ser nuestra disquera, Pequeño Salto Mortal. Y, bueno, al final, pues, no sé, es una evolución de la banda y lo demás, como dijo aquí hace unos años el amigo Álvaro, está ahí fuera. O sea, lo que venga de ahí fuera, pues, bienvenido sea, ¿no? O sea, no vamos a entrar ahí, ¿no? Porque al final es igual que cuando te preguntan por las presiones, ¿no? De, ¿has tenido presión? Al final nosotros estamos trabajando en las canciones, en el local ensayo y no estás pensando en lo que pasa ahí fuera, ¿no? O sea, estás trabajando y estás centrado en lo que te está diciendo la canción y por dónde quiere la canción ir, ¿no? Nada más, el resto, pues, es, bueno, pues eso, está ahí fuera, ¿no? Como he dicho antes. Y la tercera pregunta, no me acuerdo. Sí, ¿cómo es el origen que su gira dice en Latinoamérica? Esto, bueno, son muchos años ya viniendo para acá, desde el primer disco prácticamente, el disco sale en el 2008 y en el 2009 estábamos haciendo gira en México, también estuvimos en Argentina y creemos que, bueno, es un mercado increíble, es un idioma común y creemos que, bueno, es muy bonito para nosotros también, muy enriquecedor venir para acá porque al final es inspiración, es vida, es carretera, es conocer gente, es conocer lugares, es tener experiencias que al final la península ibérica nos quedaría muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, siempre queremos, pues, llenar la mochila de nuevas experiencias para retroalimentar también las canciones, las ideas y, bueno, siempre nuestra, o sea, el venir acá para nosotros siempre ha sido muy importante desde el primer disco y en esta ocasión, al haber llegado al acuerdo con Sony, al haber tenido la primera vez que se ha publicado el disco a nivel global y sobre todo el sacar el disco físico en varios países a la vez, pues, era una manera de corroborar eso más todavía, si cabe, y es empezar una gira en, de hecho, empezamos en un país en el que nunca hemos estado es como, también marca un poco de lo que va todo esto, ¿no? de iniciar nuevos caminos, nuevas formas de hacer música y esto es igual en la gira, ¿no? es empezar en un país en el que no hemos estado y que queremos probar suerte, beséame suerte, ¿no? como dice el primer tema y, bueno, nos parecía una manera muy bonita de empezar todo esto, todo este lío Gracias Ustedes mencionan que decidieron arriesgarse y probar cosas nuevas con este nuevo material ¿Realmente cuál fue el reto que como banda tuvieron para realizar este álbum? Y el segundo, ¿piensan lanzar videoclip o esperarán el concierto para lanzar en vivo? Bueno, el reto como banda no es uno, son muchos son muchos, al final en un proceso creativo es una constante toma de decisiones, ¿no? y el reto es todo el reto es haber colocado el local de una manera distinta a como lo habíamos hecho en discos anteriores el reto es no llevar una preproducción cerrada antes de ir a un estudio el reto es ir a un país extranjero a grabar el reto es mezclar con un productor que para nosotros es un referente increíble a nivel mundial de la música independiente, ¿no? como Dave Friedman el reto es empezar una gira en un país desconocido o sea, los retos son muchos, ¿no? es un constante reto y bueno, ¿qué creo que habías hecho? ¿otra pregunta? ¿El videoclip? ¿Videoclips han salido dos hasta la fecha? ¿Qué es? Te lo digo a ti y deseame suerte esos han sido los dos adelantos el primero es un videoclip que está dirigido por Nacho Vigalondo que es un director español que, bueno, aquí ha hecho cosas para Silberio para Silberio ha hecho algún videoclip que otro y bueno, es un director que nosotros siempre nos gusta trabajar directamente con directores de cine y si son medio jóvenes y como que están empezando, por así decirlo aunque bueno, Vigalondo ya tiene una carrera bastante consistente nos gusta siempre, bueno apostar por el nuevo cine español en nuestro caso ¿quién dice que no podamos trabajar con directores de acá? nos encantaría, seguro y bueno es un disco, o sea, es un videoclip que genera mucho desconcierto porque aparece un personaje muy poco en España como es Lolita Flores la hija de Lola Flores que aparentemente esto contrastarlo con la banda es como en principio en España se pensaba que nos habíamos vuelto locos como que hace Lolita colaborando con Betusta y bueno queríamos jugar con esta idea del desconcierto que hay en todo el disco y aparece un personaje como Nacho Vegas que nos han dicho el otro día que está disfrazado de Enrique Búmburi la verdad es que no se nos había pasado pero podría ser podrían ser son amigos también y bueno y está protagonizado por el propio Vigalondo travestido en una acusación muy friki que tampoco sabemos muy no se sabe muy bien de que se le acusa pero bueno la canción habla mucho es un dedo acusador constante la canción queríamos incidir en esta idea y el segundo trabajo que es Deseame Suerte es un videoclip que hemos rodado con Fernando Franco Fernando Franco es un director de cine que tiene dos películas muy intensas como son La herida y Morir con los títulos pues se puede ver la intensidad de su cine y bueno llevamos trabajando con él desde Mapas creo que hicimos Lo que te hace grande hemos hecho El Hombre del Saco hemos hecho Fuego creo que esta es la cuarta vez que trabajamos con él y la verdad es que estamos muy cómodos con él a él le sienta muy bien refrescarse con los videoclips después de tanta intensidad de las películas nosotros pensamos que le hacen muy bien los videoclips con Betusta y para este disco quisimos hacer algo opuesto a lo que se desarrolló y se trabajó con Vigalondo y bueno es opuesto con ese blanco y negro y es yo creo que la primera vez que aparece que aparecemos la banda los seis miembros tan frontalmente blanco y negro no hubo maquillaje no hubo peluquería en un en un juego con un fotomatón no sé cómo se llaman aquí los fotomatones las máquinas entienden estas máquinas donde se hacen las fotos de carnet porque bueno es una canción que habla de de la identidad de una búsqueda de una sí de una búsqueda de una nueva identidad ¿no? de un nuevo cambio de piel y creemos que 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 da una idea como muy muy fácil en ese sentido ¿no? y muy muy directa de conectar con esa idea de la identidad ¿no? y bueno probablemente haya más videoclips de momento es es pronto estamos inmersos en todo esto de la de la promoción y demás y seguro que seguirán saliendo cositas no sabemos si si a lo mejor el próximo es un vivo o no o quién sabe quién sabe ¿no? vamos con la última pregunta por favor chicos nuevamente de este lado mencionabas esta parte de cuando ustedes decidieron empezar y eran solo seis amigos diciendo pues igual hacemos música igual y pega igual y alguien le gusta y ya casi 20 años de ese tal vez pasó los estamos viendo de regreso otra vez con una gira por distintos puntos quisiera saber si hay si piensan en esa retrospectiva ustedes de decir híjole tres cantos para el mundo ¿no? ahora sí que la estamos armando en grande y pero se siguen viendo ustedes como esos chavales que estaban en un garage tal vez tocando y cómo quisieran o a qué lugar quisieran llegar qué escenario dicen todavía nos falta por llegar a este bueno al final lo que lo que lo que buscas yo creo es mantener un vivo lo que lo que te unió en general ¿no? en la vida este disco es curioso porque plantea muchas preguntas hacia el futuro pero en esta nueva manera de hacer las cosas en estos nuevos procesos en estas nuevas formas de llegar una de las premisas era vamos a intentar al final la música se trata de llegar y emocionar al que la escucha y todo lo demás es palabrería nos ponemos aquí y hablamos de cómo hacemos las canciones de la historia de este productor del otro pero si no te llega tu rola apaga y vámonos no hay nada que hacer ¿no? y ese cambio era para decir vamos a intentar llegar al corazón y a la cabeza y a las piernas y a los pies de la gente de la misma manera que llegábamos pero haciéndolo con otro proceso y con otras formas y con otra estética y con otra manera de contar las cosas y para hacer eso necesitamos ser honestos y tener la adrenalina y el vértigo de hacer las cosas por primera vez y yo creo que eso es al final lo que define a la banda o sea un grupo de amigos que hacen canciones para sentirse vivos para ser honestos para sentir que tienen el vértigo de hacer algo de comunicarlo con la gente y eso ha pasado al principio cuando apenas sabemos tocar y pasa ahora y espero que pase en el futuro entonces para mí ese sería el fin o esa plaza metafórica de la que hablas ilusión ilusión y trabajo son las máximas siempre de la banda si no hay algo que nos ilusione a los seis cualquier proyecto en los que nos embarcamos no hay nada que hacer y el trabajo es que ha sido una constante de siempre o sea nosotros hemos seguido nuestro camino a pesar de los pesares y la verdad es que emociona ahora ya entrando a lo que estabas preguntando de cómo se ve desde 20 años de hecho este disco lo que dice Guille que mira mucho hacia el futuro aflora mucho el pasado como en el videoclip de Deseame Suerte que aparecen nuestras caras de cuando éramos chavitos y la energía que hay ahora mismo en la banda es muy bonita porque es casi como esas primeras veces las que habla Guillem nos sentimos como que no sé el doceavo viaje a lo mejor aquí a México o el treceavo no lo sé un décimo mira David lleva el contador el undécimo y venimos casi como la primera vez y hablamos con gente que hemos estado desde los comienzos casi estamos con Ross por ejemplo y le estábamos comentando de pues estuvimos en las oficinas de Emil y tal y cuando venimos con Mico y con no sé con un montón hemos trabajado con mucha gente acá y te pones a echar la vista atrás y dices que de cosas hemos hecho que de gente hemos conocido y que maravilloso solo podemos estar agradecidos listo damos por terminada la conferencia de prensa muchas gracias compañeros de la prensa muchas gracias algo más que quisiera gracias por favor hacemos fotos juntos para sacarlas recordar las fechas de los conciertos en marzo el 15 de marzo estamos en el Pazacondesa 18 en el Iberatino y esta tarde tenemos una firma en la Roma Records de Binnings de 5 a 7 de la tarde también gracias muchas gracias muchas gracias gracias